Buenas tardes, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a nuestra madre, que Dios nos bendiga a nuestros padres, que Dios nos bendiga a nuestra casa y a nuestra pertenencia, amén. Vamos a pedirle a Dios que nos cuide el entrenamiento, que bendiga a nuestra casa y cualquier muchacho que esté enfermo, que sea Dios que nos cuide y nos proteja y nos dé salud, amén. Así que ahí tenemos a Alejandro que va a hacer la oración. Señor Jesús, le damos gracias a este día, que es muy orgulloso, que nos ayude a chicos, a chico, a play, a play, a play, a la pertenencia, a la pertenencia, en el nombre de Jesús, amén. ¿En el nombre de Jesús? Amén. ¿En el nombre de Jesús? Amén. ¿Quién vive? Amén. ¿A su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Amén. ¿A su nombre? Gloria. Ahí está mi gente, ahí está la oración antes de empezar a practicar, ya ustedes saben. ¿Qué es lo que es mi gente? Me llamo Camila, tengo seis años y soy el corredor de mi gente. Aparo, huchi y bateo. Ahí está mi gente, ahí te propeticamos, vamos a ver si es verdad. ¿Qué es el talento? Tírala. Wow, qué chido de todo. Bueno, Tati que se agarre, aquí tenemos al próximo Tati. Suéltala, suéltala. Tírala, tírala, corre. Con fresco, me la botón. Buena. Oh, ahí está el corredor emergente. No, 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 no.